El Ayuntamiento de Tormolinos ha informado que el municipio cuenta en marzo de 2016 con cerca de 5.000 establecimientos activos, lo que supone un 2,49% más con respecto al pasado año, según los datos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. De los 5.000 establecimientos activos, existen un total de 4.495 establecimientos del sector servicios, 112 de Industria y 361 del sector de la Construcción. Existe de nuevo un incremento con respecto a los datos del año pasado, cuando el municipio contaba con 355 empresas centradas en Construcción, 119 en Industria y 4.373 en el sector servicios, lo que suma un total de 4.847 empresas. Esto supone un 2,49% de incremento de los establecimientos en el municipio y 121 nuevos negocios. En cuanto a los trabajadores autónomos, Torremolinos ha sumado un total de 4.593 en marzo de 2016, lo que supone un aumento de 167 autónomos con respecto al dato del pasado año, cuando esta cifra se situaba en 4.426 autónomos. Asimismo, se ha dado a conocer el aumento de un 1,7% de la afiliación a la Seguridad Social con relación al mismo periodo del año 2015, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con respecto a los datos del paro, este ha descendido en un 7,1% en el último año. Los nuevos contratos en marzo de este año se traducen en 2.192, sin embargo, el dato del pasado año desciende a 2.063 contratos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra actual de desocupados es de 6.756 personas, cuando el pasado año era de 7.237, lo que supone un total de 481 menos que en el mismo mes de 2015.